de la nueva presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Es un vídeo, vamos a escucharlo. Trada Isabel Perello se ha convertido este martes en la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según han acordado los vocales del CGPJ en un pleno celebrado en extremis tras varios intentos fallidos debido al enfrentamiento entre los bloques progresista y conservador. Perello, responsable en su mayoría de asuntos económicos, ha tenido un perfil poco mediático durante los 15 años que lleva en el Supremo, donde ingresó en 2009. Un perfil que ha sido escogido tras cinco reuniones necesarias para que los 20 vocales, 10 progresistas y 10 conservadores se pusieran de acuerdo después de que tomasen posesión el pasado mes de julio. Desde los siete candidatos iniciales, finalmente este martes han destilado las candidaturas de Ferrer y Perello para decantarse por la segunda. He llevado al error a mis compañeros, no quería dejar de compartir con ustedes, esta es una noticia importante, Fran Trejo, además lo comentaba, verdad, al inicio del programa, no sé qué análisis, os voy a rogar un análisis breve, tenemos un último tramo del programa con mucha información. A mí me sorprende que dentro de la más alta magistratura tengamos que hablar de magistrados de derecha y de izquierda. Hasta donde yo sé hay 10 conservadores y 10 de izquierda, por decirlo de alguna forma, o que obedecen al gobierno. Lo que sinceramente no entiendo es cómo han salido 16, o sea, 6 conservadores, que apoyan a una magistrada que pertenece a jueces para la demagogia, digo perdón, para la democracia, aquí había un ítem sinpepinable, pedido o impuesto por Sánchez, que era que el nuevo presidente del Consejo General de Poder Judicial fuese una mujer, y así ha sido, así ha sido una mujer. Aunque yo tengo mis dudas, yo creo que en este momento Sánchez goza o va a gozar de todo el poder dentro de la justicia. Bueno, ojalá don Frank se equivoque. Yo no conozco la trayectoria de esta señora. Lo que he leído, lo poquito que he podido leer durante la jornada de hoy, es que es una persona que tiene criterio propio a que sea una persona de izquierdas. Yo, aunque parezca increíble, es posible ser de izquierda y ser honrado. Es verdad que es algo inaudito, infrecuente, anómalo, pero es posible. Y entonces yo le voy a dar el beneficio de la duda. Yo tengo dos pases, el tercero ya, ¿verdad Santi? Al tercero ya no da. Entonces, si esta señora nos la va a jugar, rápidamente se la va a ver el plumero en tres de pipas. Entonces, vamos a confiar en que una persona que puede tener una ideología diferente a la mía, pues lo haga bien. Vamos a verlo. Tiempo habrá de diseccionar la realidad. Tiempo habrá de diseccionar la realidad.